hola que tal amigos espero que todos se encuentren muy bien en el vídeo de hoy le voy a enseñar a cómo recuperar archivos borrados de su pc que lo hayan borrado de manera permanente y hoy lo vamos a hacer con una aplicación que se llama i my iphone any recovery una aplicación sumamente buena señores nos vamos a enfocar hoy en cómo recuperar archivos de word excel excel powerpoint y así suciente pero eso no cabe eso no quiere decir que no podamos recuperar cualquier archivo podemos recuperar lo que sea señores pueden venir aquí la pueden descargar yo les voy a dejar todos los links en la descripción del vídeo entonces vamos a hacer ese proceso lo primero que tienen que hacer descargar la aplicación que se ve como esta después que la tienen instalada que la abren le va a aparecer algo como esto aquí le van a aparecer todos los discos y dispositivos que tienen si ustedes quieren por ejemplo a recuperar desde su disco completo bueno ustedes seleccionan ahí y va a empezar el escaneo pero se puede hacer un escaneo rápido un escaneo más profundo pero yo no quiero escanear mi dispositivo completo entonces lo voy a cancelar y le voy a hacer el escaneo solamente en una posición para que vean que se recupera todo entonces señores aquí no me voy a enfocar en el disco completo porque eso dura demasiado tiempo voy a seleccionar solamente aquí vamos a decir la papelera de reciclaje la seleccionamos le damos y va a empezar el escaneo de la papelera entonces vamos a dejar a que se complete dicho escaneo aquí lo está haciendo en el escaneo rápido eso vamos a esperar a que se complete y luego volvemos a ver el resultado de nuestro escaneo bueno como ustedes pueden ver ya dice que el escaneo se completó dice como no se encuentran los archivos recupere primero los encontrados y luego vuelve a intentar lo bueno ustedes pueden hacer ya como ven las recomendaciones pero aquí se recuperaron muchos archivos entonces podemos chequear le damos a ok si ustedes quieren después que recuperen todos los archivos que ustedes necesitan o si no lo han encontrado ustedes pueden hacer la recuperación nuevamente pero hoy nos estamos enfocando más en archivo de excel y word y powerpoint entonces ustedes no tienen que enfocar ustedes se van aquí a este lado y chequean el lugar donde dice documento ahí ustedes lo despliegan y aquí están lo de doc que son lo de word están lo de powerpoint miren aquí y lo de excel xlsx esos son de excel que se recuperan y ustedes pueden recuperar esos tres pueden recuperar todos los documentos que ahí se encuentran los pdf también y esos son específicamente en lo que nos estamos enfocando hoy pero como ustedes pueden ver la aplicación funciona para recuperar cualquier tipo de archivo fotos video documentos 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 para que se haga dicho proceso, nos pide que donde queremos ponerlo, lo vamos a poner en el escritorio y le vamos a dar a ok, y como ven ya dice que se recuperó satisfactoriamente, entonces vamos a escritorio a ver si se recuperó y como ven vamos a ver, busquemos escritorio, a ver buscarlo por aquí, por el explorador, entonces a buscar escritorio para verificar que si se recuperaron dichos archivos y como pueden ver, vamos a ver, debe estar aquí en esta carpeta Any Recovery, aquí debe estar, vean aquí la carpeta también, ahí debe estar el archivo que recuperamos y aquí nos dicen todos los archivos, documento y XML y aquí está el documento que nosotros recuperamos señores, así de simple, funciona para cualquier tipo de archivo, pero lo hicimos con Excel, con Word y con PowerPoint para que sea más rápido el proceso, si tienen alguna duda señores, no olviden suscribirse, darle me gusta y la pueden dejar en los comentarios, cualquier pregunta que tengan, también señores recuerden suscribirse al canal de los colaboradores que crearon esta magnífica aplicación, I My iPhone Any Recovery para que puedan tener acceso a muchos tutoriales que van a ser como este y guías de todas las herramientas que ellos tienen, también suscríbanse en el mío señores y nada, hasta la próxima, bye bye